Urgente, Nicolás Petro toca las puertas de la CIDH y pide vigilancia en su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo del presidente Gustavo Petro contrató a una nueva firma de abogados para que presente su caso ante los organismos internacionales. Nicolás Petro Burgos presentó una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que vigilen el proceso que se le adelanta en Colombia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía usó la detención en mi contra, esconociendo los mandatos de la CIDH. Publicó este martes en su cuenta de ex, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Por eso, anunció que designó a dos abogados para que suman su defensa internacional. Como lo hizo, el fiscal Barbosa acudirá a pedir protección contra el abuso de poder punitivo en la clara y deliberada acción política de la Fiscalía. El próximo 20 de noviembre, la Fiscalía General presentará ante un juez segundo especializado de baronquilla el escrito de acusación contra Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La defensa de Petro Burgos aseguró que están en la capacidad para enfrentarse a la tesis de la Fiscalía General y desmontar la inocencia del hijo mayor del jefe de Estado. Desde el pasado 4 de agosto, el hijo del presidente Gustavo Petro cuenta con una medida de aseguramiento que le impide salir de Barranquilla y demostrar un comportamiento ejemplar. Mi papá sí sabía. Recientemente, Semana reveló en exclusiva el interrogatorio que rindió Nicolás Petro Burgos en compañía de su entonces abogado, David Teleki, ante una comisión de fiscales liderada por Mario Andrés Burgos. Esta diligencia se llevó a cabo luego que el entonces diputado por el Atlántico anunciara en plena audiencia de imputación de cargo su compromiso de colaborar con la justicia y entregar evidencias. Petro Burgos aseguró que pese a lo dicho de su padre, sí tenía conocimiento claro y directo sobre el financiamiento del poderoso empresario Euclides Torres.